Ven aquí, ven. Vamos. Oye, que a ti no he tenido cosas malas. Balú, ven. Balú, ven. Balú. Balú, ven aquí. Ven aquí, Balú, ven. Balú, ven aquí. Ven aquí. Ven, Balú, toma. Balú, ven aquí, ven. Balú. Hola, hola, hola. Balú, ven aquí, ven. Ay, chiquitillo. Ven aquí, ven. Balú. Búscate un poquillo, acércate tú. Ven aquí, ven. Hola. Ven aquí, Balú, ven aquí, ven. Ven aquí, ven. Vamos, vente para acá, ven. Vamos, ven aquí con mamá. Ven aquí, ven. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, sí. Muy bien, muy bien. Eso. Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. Cogelo, cógelo, cógelo, cógelo. Cogelo. Ahí, que se vea bien. La carilla de contento que tiene. Para, 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 para. Hola. Hola, bonito. Hola, 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 hola. Vamos.